Marcos Lara Arcos fue consignado al juzgado séptimo penal porque presuntamente se apoderó de una laptop y pidió 4 mil pesos para devolverla a su dueño. La quejosa Wendy Patricia Fam García relató que al momento de entregar el dinero avisó a la policía y Lara Arcos fue prendido y acusado de cohecho. En declaración que rindió el detenido dijo que no tuvo intención de quedarse con la computadora ni de exigir dinero a cambio, se le fijó una fianza de 7 mil pesos. En otro caso, el franelero o Viene Viene, Wilber Cetina Cortés fue detenido porque presuntamente robó en el interior de un automóvil que estaba bajo su cuidado. Los hechos fueron el lunes cerca del Hospital Juárez del IMSS, previa queja de Jorge Enrique Esquivel Carvajal. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.